Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche tenga todos ustedes, miren, dependiendo de la hora en que vean este video, hoy estamos aquí en el pueblo de Moya, ya para darle finalizada a esta, su fiesta, con esta peregrinación en el pueblo de Moya, el señor de la Ascensión, así que te invito a que te quedes hasta el final, iniciamos. Muy bien, pues iniciamos, ya traen al señor de la Ascensión. Muy bien, mi gente, pues bueno, les voy a dejar con los sonidos. Como es costumbre, aquí como es costumbre, pues les dejaremos el sonido original, ok. Ya es, hoy es el último día de esta gran fiesta y como siempre, pues el pueblo de Moya, cuidando sus tradiciones. Hay muchos danzantes, vean, hoy es el día de que todos salen. Vean, ahí vienen todos. Los enemigos, líbranos, señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y deventor mío, por ser vos y el sol, que amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberse ofendido. Hasta el último instante, fin de mi vida, amén. María, madre llena de gracia, madre de mi sencoria. Bueno, acabo de señalar de que esta procesión es la más larga de toda la que hace el Señor de la Ascensión. Y lo vamos a acompañar hasta el final, así que pues este video va a ser un poco largo para que lo vean hasta el final. Ya, Dios, doloroso. Primer misterio, la oración en el huerto. En este misterio vamos a pedir por todas las familias de los danzantes para que el Señor de la Ascensión derrame sus bendiciones o bendita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, todos contesten por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre por los siglos de los siglos santos amén. María Madre llena de gracia, Madre de misericordia, de la vida y la muerte amparan otra señora, por su hormigón suele y su pasión dolorosa. El Señor que está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay que sofrer. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mi, en mi, en mi. Segundo misterio, en este misterio vamos a pedir por todos nuestros familiares que están en los Estados Unidos, para que el Señor de la Ascensión derrame sus bendiciones sobre ellos. Padre nuestro, Padre nuestro, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señor, quédate Señor en la vida, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señor en la vida, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora. Amén. Santa María, Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en tu corazón. 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita 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 eres entre todas las mujeres, bend Bendita es entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre que te es. Sienta María, Madre de Dios y Madre de Dios. Por la Señora por los ojos de la vista, hoy en la noche, hoy en la noche, hoy en la noche. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor por los ojos. Bendita es entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre que te es. Sienta María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre llena de gracia, Madre de Dios y Madre de Dios. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de sus vidas, de engorda amor. Amén. 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 No quiero tu miedo, no quiero más, sin perder el dolor, que no se caiga el espíritu de la vida, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Ya no puedo tocar, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Dios está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Dios te salve María, llena eres de casa y de Dios. Dios te salve María, llena eres de casa y de Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de casa y de Dios. Bendita eres de todas las mujeres y de Dios. Cristo te salve María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve a mi vida, llena eres de gracia, el Señor es tu vida. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el Señor es tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve a mi vida, llena eres de gracia, el Señor es tu vida. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el Señor es tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve a mi vida, llena eres de gracia, el Señor es tu vida, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas las mujeres Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Tú eres contigo. Que me salve, eres entre todas las mujeres. Por ser el suficientemente. Dios te salve, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Que me salve, eres entre todas las mujeres. Que me salve, eres contigo. Que me salve, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Señor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios y Madre nuestro. Padre, Madre, llena eres de gracia, Madre de misericordia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Perdona nuestros pecados. Migue en el fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Procorres especialmente a las más necesitadas de su divina pergola abuelo. Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, la verdad no puedo tocar, me gusta a mí. Señor, tan cerca de mí. Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Señor, tan cerca de mí. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres de todas las mujeres. Bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora de nuestra muerte, amén. La hora es de la hora, 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 amén. 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 Bajo tu amparo nos acogemos Santa y Madre de Dios, y no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. La noche de Dios, símbra desde todos los queridos. Oh, mi gloriosa y bendita, no deja por nosotros Santa y Madre de Dios, para que seamos y nos ha encantado las mismas gracias y promesas de nuestro Dios y Cristo. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Oh, mi gloriosa y bendita, no desplieces las músicas que te asesan a nuestra necesidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 danzas el día de hoy así de que se lo vas a ver en otro vídeo pero pues por este nada más es de la peregrinación que se realizó por las calles de aquí del pueblo de moya así que te invito a que te suscribas a que me regales un like déjame tu comentario y recuerda pues de que este canal te muestra costumbres lugares tradiciones de méxico en este caso estamos en jalisco y en el pueblo de moya muy bien bueno nos estaremos viendo en otro vídeo muchas gracias hasta la vista chao chao y